¡Suscríbete al canal! Número 6 Más información www.más.org ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Debajo de la sienta? Nos han caído... Yo notaba algo que arrojaba ahí Pues me he quitado el chaleco y eso Y notaba algo que hacía ruido atrás ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Hasta que Dios mío! ¡Pues mira! Se ha quedado ahí contra la rueda ¡Se ha cagado tanto la gaza! ¡Pues mira! ¿Pues mira?! Me he quedado un poco tonto ¡Digo! Esta... La de otra pestaña Es un caí chiquita ahí ¡Se cago en la puta! ¡Tía tío! ¡Está grabado! ¡Muy, dos, tres bandidos! ¡Los mil doscientos! ¡Los cientos deкими doscientos de pena! ¡Los cientos de... Ahora había una carrera chunga que yo no lo voy a hacer y vamos a bajar por la pista al final. Ahora bajamos, nos volvemos a bajar y ya nos volvemos. Si, exacto. Pista a bajar, ya lo haremos un otro día. Ya, ya lo ha dicho adiós. Hostia, hoy espero la prueba.